La historia comienza en marzo de 2012, el primer gol de Forlán con La Celeste, en Arabia Saudita durante un partido amistoso. Ese año llega uno de los goles más recordados por el campeonato del mundo, frente a Senegal en el inolvidable 3 a 3. En 2003, la cuenta aumenta. El primero en marzo, partido amistoso en Tokio ante Japón. Luego en agosto, otro amistoso esta vez ante Argentina en la ciudad de Florencia. Llegaron más goles en el 2003 por eliminatorias. En el centenario, jugando ante la selección de Bolivia. Y en Curitiba, anotando por partida doble frente a Brasil, en un partido que terminó 3 a 3. En el año 2004, Forlán convirtió en el mes de junio en la eliminatoria ante Perú. Y en el mes de julio, en la Copa América, en Chiclayo frente a Ecuador. Más goles de Forlán, ahora en el año 2005. El primero ante Brasil, jugando en el centenario por la eliminatoria. El siguiente, ante Venezuela en Maracaibo. En el año 2007, Forlán consiguió 5 goles con La Celeste. El primero en un amistoso, ante Australia en Sydney. Luego, anotando dos goles en un mismo partido por Copa América ante Venezuela en San Cristóbal. Por el mismo torneo, Forlán gritó en Maracaibo ante Brasil. Y luego, en la eliminatoria, frente a Bolivia en Montevideo. En el año 2008, Forlán convirtió en un único partido, pero anotó 3 goles. Fue en la goleada por eliminatorias ante Perú por 6 a 0. En el año 2009, vinieron más goles. En marzo, le anotó por la eliminatoria a Paraguay en Montevideo. En junio, a Venezuela en Puerto Ordaz. Y en octubre, en Ecuador ante Quito. En un gol clave para la clasificación a la Copa del Mundo. Año 2010, los primeros goles en amistosos ante Suiza e Israel. Luego, escala obligada en el Mundial. En junio, dos goles en el partido ante Sudáfrica en Pretoria, el 2 de julio. Un gol ante Gana por cuartos de final en Johannesburgo, el 6 de julio. Golazo de Diego en la semifinal de Ciudad del Cabo frente a Holanda. Para cerrar la histórica cuenta de 5 en una misma Copa del Mundo, anotó en el partido por el tercer puesto, frente a Alemania en Port Elizabeth. Lo último es más fresco. Por la Copa América, anotó dos goles en la definición frente a Paraguay para quedar en la puerta de un récord que consiguió el 11 de octubre de 2011, donde los goles de Héctor Escarone pasaron a la historia. Ingresó por la caseta 11, Luis Caballero. Se retiró por la caseta 8, Oscar Cardoso. Gracias por ver el video.